Si tú estás viendo esto, tal vez no me crucerás, pero yo sí a ti, escuchadme bien, yo sé dónde vives, te vigilo mientras duermes, esta noche vas a morir, te sacaré los pulmones órganos con mis propias manos, te puedo apostar, que es tu muerte esta noche, tu única cama será la tumba, tus riñones me los voy a comer, nadie va a estar vivo en este juego, porque mi juego solo sobrevivo yo, y nadie más, así que hoy será tu funeral, Este mensaje es solo para ti, así que, cuídate bien esta noche, porque hoy es tu último día de vida, que comience el juego, jajajajaja ¡Suscríbete al canal!